Una barbarosa, ustedes recuerdan, ¿no? El enfrentamiento con Pepito Cibrián. La pasó mal. Ella hizo unas críticas a través de su programa, pidió disculpas, no fue una semana, porque encima se trata de la mejor amiga, no es que se trata de alguien, un colega del medio, qué sé yo, se trata de la amiga de Pepe Cibrián, así que estuvimos con Georgina nuevamente y esto fue lo que nos dijo. Hola, Georgie, ¿cómo va? Mi amor, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos afianzada en la conducción con este programa? ¿Te vemos ahí canchera con el panel? ¿Cómo no estar feliz? Con todo el equipo, es un equipazo, equipazo de producción, de dirección, entonces, mira, mira lo que tengo, mira. Georgie, ¿en qué momento de tu vida llega este trabajo? Creo que me lo mandó Dios, mi vieja, creo que me hizo una... With a little help of my friends, it's with a little help of my mama. Creo que la vieja me dijo, ah, bueno, vamos. Después de Masterchef, el Masterchef fue maravilloso para mí, fue como un despegue y a partir de ahí creo que vino todo esto. Oye, hablaste en una nota que la conducción te acompañó en momentos difíciles, en momentos lindos, por eso te consultaba, ¿en qué momento te agarró? Bien, feliz, feliz, feliz. No puedo estar en mejor momento de mi vida, estoy absolutamente feliz. Mis hijos están bien, mi familia está bien, estoy contenta, vine de Córdoba ayer, fue acompañada mi sobrino, mi sobrino, el nieto, muy contenta. Georgie, me hablabas recién de Masterchef, vos fuiste parte del reality. Viste que se armó como ahí un debate. No, o sea, habrá como un debate sobre el tema de los realities que sacan lo peor de las personas. No, depende del reality. Depende del reality. Si estás conviviendo, creo que debe ser más complicado. Yo nunca estuve en un reality... Ah, sí, con Marley, pero nunca tuve ningún problema. Pero bueno, estuvimos conviviendo tres días, qué sé yo, una cosa así, no, no. Pero convivir en una casa o en un hotel debe ser más complicado. ¿Y ahora se viene el gran hermano y están haciendo los campos? No, eso no lo haría ni por casualidad. No, no te ves. Nunca digas nunca, viste, pero sí, no, no, no. Ya me dijeron una vez que hicieron un gran hermano de famosos y qué sé yo, pero dijeron... No, no, yo me quiero bañar en paz, no quiero tener una cámara acá. ¿Vas al baño y te están grabando? No, todo horrible, durmiendo, se te cae el moco, no, nada, un horror. Yogi, ¿cómo están las cosas con Pepe? ¿Qué semanas que tenés? Basta, 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 basta. Pepe, lo amo, ya pedí perdón, ¿quieren que vuelva a pedir perdón? Otra vez pido perdón en público, me equivoqué. No, lo importante es en privado. Donde un mocazo, está bien, perdón. No, no quiero, no quiero más, no. No, no, se me desmadró, se me desmadró, no lo supe manejar en cámara. Bueno, a ver, uno es una persona, se puede equivocar. Bueno, por eso. Habló Benedetto, te quería decir, Leonor, dijo. La quiero muchísimo y he trabajado con ella, mucho. Y la quiero y la respeto. ¿Viste lo que posteó en su vice? Yo me voy, fin de semana, me voy, no me meto en redes, nada, nada. Me saco fotos, cosas, no. No estoy pendiente ni del rating, ni de las notas, ni de los tweets. No me meto ni siquiera en Twitter, no. ¿Hizo un posteo diciendo matrimonio? No, 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 no te quiero escuchar, adiós, chau. Ah, divina, Georgina. Bueno, buen año, buena temporada que está atravesando con mucho trabajo. El programa le va muy bien y, bueno, estuvo hablando y se hizo referencia que se mandó un mocaso y pidió perdón. Claro, ella quiere poner un punto final, ya está, pidió disculpas. En algún momento se encontrarán seguramente, pero esto sigue dando vueltas en las redes, ¿no? No, no.